Continuamos con el especial de fiestas que a mí tanto me gusta y hoy tenemos mantecol casero. Muy pero muy rico y fácil de hacer. Mirá lo que es este mantecol, súper delicioso, muy económico prepararlo con tres ingredientes base. Vas a tener un mantecol de 800 gramos, casi un kilo de mantecol a muy poco precio. Quédate y fíjate cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es mantequilla de maní con maní tostado, pelado y sin sal. Tiene que estar tostado porque si no el maní tiende a tener sabor verde cuando está crudo. Si lo conseguís crudo lo podés tostar en una placa de horno tranquilamente. Vamos a poner dos cucharadas de aceite neutro, girasol o maíz. O podés usar aceite de coco que es mucho mejor ya que al enfriarse el aceite de coco se endurece y nos va a dar un turrón más duro. Porque este turrón al final va a ir a la heladera. Bueno, lo que vamos a comenzar a hacer ahora es ir procesando el maní hasta obtener una mantequilla. De vez en cuando pueden ir frenando la máquina y ir removiendo con una cuchara para que el procesamiento del maní sea mejor. Y así de a poco lo va a ir triturando. Podés hacerlo con un mixer, con una mini pimer o con una licuadora pero muy de a poco. Porque esas máquinas no están pensadas para hacer este trabajo que hace la multiprocesadora. Así que mucho cuidado siempre de a poco sin recalentar lo que sería la licuadora o la mini pimer. Bueno, así les va a quedar. Les puede quedar así o un poquito más espesa y está excelente. Una vez que lo tenemos así vamos a agarrar un bowl. Más o menos medianito donde vos veas que pueda entrarte la pasta de maní que hiciste. Y la vamos a volcar directamente sobre el bowl. Pueden quedar algunos trocitos de maní. Sí, no es necesario que quede 100% lisa la pasta de maní. Una vez que terminamos de pasarlo lo vamos a reservar a un costadito. Puede ser cubierto con papel film o no. Continuamos con el merengue. Vamos a poner dos claras de huevo en un bowl o en la batidora eléctrica de pie y armada. Y las vamos a dejar ahí, sin batir ni nada. Mientras tanto en una cacerola o sartén vamos a poner azúcar, agua, agua hasta que cubra la superficie del azúcar, nada más que eso. Y también le vamos a poner miel. Una miel pura de muy buena calidad. Esto no es ni un merengue italiano. Es un merengue que tiene mucha más cantidad de azúcar que claras. Que el peso de las claras recuerden que el merengue italiano siempre es el doble de peso de las claras en azúcar. Bueno, esto tiene más cantidad que eso y tiene miel. Así que no es ninguno de los merengues tradicionales. Vamos a llevarlo a que hierva. Este almíbar tiene que comenzar a hervir. Si quieren integrar en algún momento lo que sería la miel con el resto del azúcar y del agua lo pueden hacer. Y una vez que comienza a hervir de esta manera, vamos a comenzar a batir las claras. Las ponemos a batir y las dejamos ahí también. Bien, ¿qué queremos conseguir con el almíbar? Un almíbar a 118 grados. Presten atención cómo burbujea este almíbar. Con bastante intensidad. Las burbujas van explotando rápido. Tiene un hervor intenso. Presten atención ahora. El hervor ya es mucho más lento, ya se está espesando y estamos llegando a 118 grados, que es el almíbar que yo necesito. Para comprobarlo vamos a agarrar una cucharita, sacamos un poco de almíbar, lo ponemos en agua bien fría, bien helada y retiramos. Vamos a ver si logramos formar una bolita blanda. Evidentemente no. Fíjense, todavía no podemos. Pero sí logramos unos hilitos bastante duros. Bueno, es el paso previo al bolita blanda. Así que ahora, pasaron unos minutitos y lo volvemos a probar. Hacemos lo mismo, agua bien helada, introducimos almíbar. Y veamos si ahora se logra formar la bolita blanda. Efectivamente, presten atención. Si se forma, ¿ven que formamos una bolita con textura blanda? Ese es el punto del almíbar, 118 grados o bolita blanda. Bolita que si yo la apreto va cambiando su forma. Una vez que llegó a esa temperatura, lo retiramos del fuego y se lo incorporamos en forma de hilo. A las claras que se estaban batiendo. Bien en forma de hilo. No se lo vuelquen de golpe ni nada. Mientras batimos las claras, así le incorporamos el almíbar. Esto lo vamos a batir hasta que el merengue esté a temperatura ambiente. Ni siquiera tiene que estar apenas tibio. Bien a temperatura ambiente. Yo tengo que probarlo y no sentirlo ni caliente ni tibio el merengue. Bueno, estuvo unos 35 minutos batiéndose constantemente sin parar. Y ya lo tenemos listo. Ya está a temperatura ambiente. La textura es bastante pegajosa. No se parece a la textura de los merengues tradicionales. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a agregarle toda la pasta de maní que habíamos hecho previamente. Y vamos a integrar estas dos preparaciones. Las vamos a integrar muy pero muy bien. No debe quedar merengue suelto ni pasta de maní suelta sin integrar. Recuerden que todos los ingredientes y las cantidades se encuentran al final del video. Y si no, acá abajo en la descripción del mismo. Espero que preparen esta receta, este riquísimo mantecol casero. Y me manden foto por las redes sociales. Que sale muy pero muy rico. Y si no, contame acá abajo cómo te quedó. Bueno, vamos a agarrar un poco de la preparación. La vamos a poner en un bowl aparte. Esto es 100% opcional. Y le vamos a agregar una cucharadita de cacao amargo. Pueden ser hasta dos cucharaditas si quieren. Y lo que vamos a hacer es integrar nuestro casi mantecol, digamosle, con el cacao. Pero lo vamos a integrar apenas. Un poco nada más. Ya cuando veamos que no hay más cacao suelto, dejamos de integrar. Y así como nos quedó, lo vamos a volcar a la preparación sin cacao. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a integrar muy pero muy apenas. Queremos lograr un marmolado bastante rústico, ¿sí? Que quede bien marmolado. Que queden vetas de dos colores en todo nuestro mantecol. Una vez que nos quedó así, vamos a agarrar un molde de 20 por 20 centímetros. Lo vamos a cubrir con papel film. Y adentro vamos a volcar toda la preparación del mantecol. Puedes usar un molde rectangular. Sí, un molde redondo también. El que tengas en tu casa. También puedes reemplazar el papel film por papel manteca. Vamos a aplastar bien toda la preparación. Que quede bien esparcida por todo nuestro molde. Y el paso siguiente es cerrar estas solapas de papel film que nos quedaron. Y aplastar. Queremos que quede bien compacto nuestro mantecol. Así que aplastamos bien. Y terminamos de cerrar ambos lados. Y este mantecol se va a ir a frío. Necesita bastante frío. Así que vamos a llevarlo unas 6 horas de heladera o nevera. O ideal 12 horas. Pasado ese tiempo, ya lo retiramos de la heladera o de la nevera. Lo desmoldamos. Y miren como nos queda. Es muy parecido al mantecol tradicional. Si opinan lo mismo, dejame tu comentario. La verdad que para mí, el sabor encima que le queda, no saben lo rico que es. Así que lo vamos a poner sobre esta tablita. Y ahora voy a proceder a cortarlo. Antes se los quiero mostrar bien de cerca. Miren lo que es. Aparte es un poquito más blando que el mantecol común. No es igual que el industrial. Es apenas más blando, más tierno. Es increíble el sabor. Bueno, cortamos y vamos a ver cómo queda la textura. A ver si se parece o no un poco al mantecol que ya conocemos. Y sí, evidentemente es muy parecido. Miren cómo es por dentro. Este mantecol es ideal para estas fiestas porque fíjense todo lo que rinde. Tenemos 875 gramos aproximadamente de mantecol. Mantecol es un montón y no saben lo económico que es hacerlo. No gastamos prácticamente nada. Ahora cuando vean los ingredientes que se los voy a dejar a continuación, van a ver que rinde un montón. Espero que les haya gustado esta receta. Prepárenla. Es súper fácil de hacer. Muy económica y rinde un montonazo. Van a tener una mesa navideña completísima y todo hecho por ustedes. Mándenme fotito de cómo les queda este mantecol casero. Acá tienen los ingredientes y algunos tips. Hagan captura de pantalla. Y no olviden suscribirse a mi canal. Si este video te gustó, dale me gusta y compartilo con un amigo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Adiós.